Como cada año, las perfumerías por estas épocas se llenan de nuevos lanzamientos, nuevos perfumes para primavera-verano del 2024. Así que hoy me siento aquí para charlotear con vosotros sobre el panorama perfumil que tenemos porque... ¡Vaya tela! ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil, bienvenidos a una edición de lo que podría ser un primeras impresiones. Y es que este último mes, sí, la verdad que este último mes he probado muchísimas cosas, muchísimas. He tenido yo ahí muchas excursiones perfumiles, de diseñador, de nicho, un poco de todo. Pero en el día de hoy me apetece sentarme aquí a comentar las últimas novedades del terreno diseñador. Es decir, todos son perfumes que han sido lanzados este 2024 y esto son primeras impresiones, ¿vale? No os lo toméis como algo literal porque tendría que probarlo mucho más en la piel para hacer una reseña en sí. Tomároslo como un charloteo. Así que cogedos algo para picar y vamos a empezar hablando de lo que está pasando, por ejemplo, con Guerlain. ¿Me podéis explicar en qué momento las aguas alegorias están costando lo que cuestan un riñón? O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? Os confieso que yo estoy en shop con los precios que está tomando la perfumería últimamente. Y esto, pensaba dejarlo para el final, a modo de reflexión, pero es que en el aeropuerto el otro día, en la sección duty free, que se supone que siempre ha sido como lo más económico, tan, 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 cartier a 150 euros. O sea, ¿estamos locos? No sé. Eso o todo el mundo se ha hecho millonario de repente. No tengo ni idea, pero si es así, yo no me he enterado. A mí no me ha tocado nada. En fin, hablemos de Guerlain y hablemos del lanzamiento para este año de las aguas alegorias, el Flora Bloom. La verdad, es un aroma que me gustó. Dile así un puntito así como tropical, tal y cual, pero lo que no me gustó es el precio. No deja de ser uno de toilette. Sí es verdad que han sacado también la versión forte. Esa no la he probado, yo probé la regular. ¿Y qué queréis que os diga? A mí se me esfumó durante el vuelo. Yo ya cuando me bajé del avión ya no estaba. Entonces, pues hombre. Estos precios, ni de broma. El aroma, sí, sí me gusta. Yo cuando llega esta época del año, empiezo a buscar estos perfumes así como playeritos. Estos perfumes que te dan así como esa sensación de vacaciones. Por lo que creo que sería una buena idea hacer un top y juntaros ahí todos los perfumes que me dan esa vibra. Y que me encanta utilizar cuando va llegando esta época. En otro orden de cosas, Alien también ha lanzado su nuevo Alien. En este caso, el Hypersense. Sinceramente, yo no es que sea súper fan de Alien. Es un perfume que, sin más, le recordaba como un monstruo y el otro día le probé. Y nada que ver, no sé qué le han hecho. Me han dejado al Alien así como cut cut. Me da penita. Los que uséis Alien desde hace tiempo, comentadme abajo en comentarios qué os parecen las nuevas versiones. Pero, de verdad, no tenía nada que ver el recuerdo que yo tenía de Alien, de monstruo potente, de jazmín. Ah, lo que probé el otro día. Es que ha pasado de felino, tigretón, ahí grande, a gatito, que hace así como... No sé, de verdad, estoy un poco apática, sinceramente. Pero bueno, este nuevo Flanker realmente es muy parecido. Si os gusta Alien, ¿no os va a gustar? Sí, me dio la sensación de ser como más suave incluso. Pero si no os gusta, le podéis ahorraroslo. Tampoco es que sea un perfume que os vaya a romper la cabeza. Y, pues bueno, ¿sabéis esto de ni chicha ni limona? Pues más o menos esa sensación es la que yo tenía con esta fragancia. Y hablando de Flankers, vamos a abrir el melón con el nuevo Flanker de Armani. Acqua di Gioia Intense. Sabéis, si llegáis tiempo por el canal, que Acqua di Gioia fue mi perfume firma durante muchísimos años. He gastado frascos y frascos de esa fragancia y todavía guardo fórmulas antiguas. Y este nuevo Intense promete un poco volver a esa versión mejorada. Hay algunos de vosotros que ya lo habéis probado y que me habéis contado que, hey, está bastante mejor que la versión regular de Acqua di Gioia, así que en cuanto pueda me hago con él. Pero quería comentaros esto, esta existencia, si estáis como yo que os gustaba Acqua di Gioia, vamos a echar un vistazo. No sé, ¿apostamos? ¿Apostamos al llanto o a la alegría? No lo sé, últimamente la perfumería me da muchos disgustos. Y si no sabéis de lo que hablo, pues os dejo por aquí este vídeo, en el que os enseño la parte más cruda, real y emocional de la perfumería. Ahí lo dejo, al igual que abajo, en la cajita de descripción. Pero bueno, me queda el consuelo de que este nuevo flenker de Armani me guste, me enamore, en cuanto pueda le pongo las manos encima y os lo hago saber. Prometido. Pero ¿sabes lo que sí que me gustaría? Que me dejaras un like en el vídeo, porque así me ayudas un montón. Y si no estás suscrito o suscrita, únete a la familia locuela, dale al botón de suscribir y a la campanita para que YouTube pueda mandarte las notificaciones y estar siempre al día de las novedades del mundillo perfumil. Si llegamos con los flenkers, Carolina Herrera ha vuelto a sacar un tacón, pero esta vez es el flenker del flenker. Y ya cuando las marcas empiezan a hacer estas cosas, a mí me toman un poco la moral, sinceramente. En este caso se trata del Good Girl Blast Elixir, que no tiene absolutamente nada que ver con el Good Girl original. Aquí lo que vais a encontrar es una bomba de Illanilan y Vainilla. Este es un perfume así, bien azucaradito, bien veraniego, a las que os guste ese estilo de floral, amarillo, así, pesadito y bien de azúcar. Oye, ¿por qué puede ser una opción? Para mí la verdad que no es. Pero es que tampoco soy yo muy fan de los florales amarillos. Tengo mi más y mi menos. Pero con lo que tengo menos directamente es con los flenkers de la Diebel. Han siguió lanzando. Y uno Pugmes. Sin comentarios. Continuo. Otro flenker y esta vez uno que sí que me ha gustado y que iba a comprarlo, pero no quedaba en la perfumería. Fue así de triste. Se trata del Elisabeth Arden El Coconut Breeze. Una fragancia que no tiene muchas pretensiones. O sea, estamos hablando de Elisabeth Arden, estamos hablando de la línea Green Tea y realmente es fiel a esa línea, pero con un toque como de agua de coco. A mí me gustó mucho, me pareció un perfume muy fácil de usar, muy ponible, sobre todo para estos días de verano en los que sales de la ducha. Te doy como la sensación de frescor de la ducha durante un poquito más de tiempo. Como os digo, este me quedé con muchas ganas de comprarlo, pero es que no quedaban. Así que me fastidia, lo tendré que buscar por aquí, aunque en tiendas no lo he visto. De precio yo lo vi sobre 20 euros, me parece que estaba, 18, 19, una cosa así. Lo cual, pues oye, se agradece, porque ya os digo que mucha duración tampoco es que vaya a tener. No estamos esperando eso. Pero en cuanto a aroma, así fresquito, me gustó. Y he de decir que me recordó al Coconut, el Aqua Alegoria, ay, ¿cómo se llamaba? Coconut Fish, de los Aqua Alegoria descatalogados. Así que, oye, no los he probado mano a mano, eso ya lo haré cuando tenga el Coconut Fish en casa. Pero, pues oye, que si nos hace de sustituto no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y uno que no está nada mal, porque me apetece hablaros también de cosas buenas, es el nuevo flanker de Nasciste Rodríguez, el Mask New. Ya os conté en algún vídeo anterior que este flanker me hacía bastante ojitos. No sé, me tentaba mucho las notas, tal. Le veía como mucho parecido a mi querido Cristal. Y efectivamente van por ahí los tiros. De hecho, de este os diré que le he comprado. De hecho, está ahí atrás. O sea que os hablaré de él en profundidad. Pero si os gusta ese tipo de perfumes limpios, los almizcles florales súper femeninos, súper calmaditos. Esa sensación de ropa limpita, perfumes que te puedes poner para todo. Pues este perfume es eso. Y fijaos lo que os estoy diciendo. ¡Mi primer Narciso Rodríguez Forger! ¡Wow! Esto se lo decís a la Marta de hace años y no os cree. No os cree. Pero en mi defensa diré que es que no se parece a esa línea. No es el mismo almizcle que tiene Narciso Forger. Se parece mucho más a la línea de Narciso. Si os pasa como a mí que el almizcle de la línea Narciso Forger no es para vosotras, dadle una oportunidad porque igual hasta os sorprende. Fijaos aquí. La mayor hater de Narciso Forger la tenéis presente. Y ahora resulta que me gustó uno de los flankers. ¡Se la vi! Y para terminar quería hablaros de el nuevo Miss Dior. Una fragancia lanzada en 2024 con el mismo nombre que se lleva lanzando desde hace 70 años aproximadamente. No sé de qué año es el Miss Dior clásico. Reutilizamos el nombre, cambiamos la fórmula. Detrás de ella está Francis Kukian. Y querido Francis, yo te quiero, te valoro, te respeto. Me encanta lo que haces. Pero no entiendo qué narices has hecho aquí. Sinceramente, le probé y me decepcionó muchísimo. Se pierde mucho la personalidad de Miss Dior. Es un perfume ya como muy... ¿Cómo decir? Como muy... Es un aroma muy manido. Como... No sé cómo explicaroslo. Cero original. Cero... No sé. No tiene esa elegancia. No tiene esa finura. No tiene ese... Ese... No lo tiene. Lo ha perdido por completo. Es como un Miss Dior rebajado, mezclado con todas las modas del mercado y embotellado sin más. Vendido a precio de Dior. Entonces, a mí esas cosas me duelen. Y, pues mira, qué bien cerrar con este perfume. Porque aquí voy a lo que os quería contar. Y es que, últimamente, no entiendo lo que está pasando con la perfumería comercial. O sea, no entiendo la subida de precios tan increíble que ha tenido en los últimos cuatro años, cinco como mucho, después de la pandemia. Me ha enfocado todo esto, disparó. Y es que encima, no es la subida de precios, sino también la bajada de calidad. Entonces, no sé qué está ocurriendo, pero estoy un poco cansada y estoy un poco apática con este sector de la perfumería porque creo que... Que no están haciendo las cosas bien. Sinceramente, están poniéndole en bandeja de plata el mundo de la perfumería. Por un lado, a Zara, que cada vez está haciendo fragancias mucho mejores y a unos precios mucho más económicos y mucho más fáciles de adquirir por todos. Y, por otro lado, al mundo nicho. Entre gastarte 150 euros en un Dior, en un Chanel, en cosas de estas que se han subido muchísimo, pues para eso me voy al nicho directamente. Y tengo algo realmente único y especial. Que bueno, también tendríamos que hablar del nicho porque hay de todo. Generalizarte un poco puedo. Pero no sé. Así que no sé. No sé qué está pasando. No sé si soy yo, que puede ser. No sé si es un sentimiento general. No tengo ni idea. Pero eso también es parte de una reflexión que muchas veces me preguntáis. Que es que cuanto más conoces, menos cosas te sorprenden, menos cosas como que te llaman la atención, etcétera, etcétera. Pero creo que sé discernir en cuanto a calidad. O sea, una cosa es hablar de gustos. Es decir, que te guste más, que te guste menos una fragancia. Ok. Y otra, ver la calidad que tiene. Yo me considero una persona capaz de diferenciar entre estas dos cosas. La subjetividad de un gusto y la objetividad de la calidad. Y sinceramente creo que la calidad se está yendo al traste. Entonces, me encantaría que me comentarais vosotros. Abajo ahí en comentarios. Escribidme qué pensáis. ¿Qué está pasando? ¿Os está sucediendo lo mismo que a mí? Cada vez vais más de perfumerías y tal. Y como que ya nada te enamora, nada te gusta, nada. No sé, no sé. Contadme, me apetece muchísimo leeros. Y si os apetece, podemos hablar también de los últimos lanzamientos. Pero del terreno nicho. Igual, así, primeras impresiones. Os voy contando. Porque sí, es verdad que hay en algunos los que me he sorprendido mucho. Y en otros tantos, pues que igual. Que tampoco, han pasado un poco como sin pena ni gloria. Así que hablamos por ahí. Y como siempre, pasad muy buena semana. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!